TV Cable de la Cuenca Presenta Aseguraba la Unidad Municipal de Protección Civil esta mañana de martes que las horas se mantienen calma a pesar de las lluvias de las últimas horas Vamos a tener esta lluvia todo el día nos estamos registrando el reporte meteorológico lluvia hoy y mañana, todo el fin de semana tenemos una cota tranquila normal estamos en la 14.50 cuando tengamos en la 16.70 tenemos que empezar a preocuparnos así que quiere decir que estamos a dos metros abajo estamos con toda la tierra del mundo En los próximos días, sobre todo la noche del 15 ¿hay pronosticada lluvia? Así es, nos reportan lluvia lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo Por lo que señala mantienen la vigilancia en zonas de riesgo A las 4 de la mañana me hablaron pero de lo más bonita que hay dos colonias inundadas la colonia Emiliano Zapata y la colonia 18 de Marzo en el cual nos pedían nuestra asistencia nosotros le decimos ver que hay un titular en lo más bonita el cual debe cubrir esas áreas le facilitamos el teléfono y le hablamos al titular de lo más bonita para que él se ponga a trabajar pues le seguimos pidiendo a todos los padres de familia a todas las mamás a los niños de preescolar porque no lo manden a la escuela porque está muy feo el tiempo hay que cuidar a los niños principalmente que es una de las partes más vulnerables y de buena manera le estamos pidiendo a todas las mamás que los lleven bien abrigados, bien arropaditos que no se estén mojando, ya que esta churibu ya la vamos a tener todos los fines de semana fuimos a la colonia Santa Cruz que es la primera que se va a pique afortunadamente tenemos un arroyo completamente vacío el San Jacinto que es el que nos inunda a 4 o 5 colonias vengo de allá precisamente y hice un recorrido a las 4 de la mañana que me hablaron de lo más bonita me aproveché y me puse a trabajar porque me pusieron en alerta pensando que era tu CP aquí en la colonia Oaxaca tenemos un arroyo completamente a desnivel el cual está al mismo nivel que los patios de las casas y con tantita agua los llenan entonces le pedimos a esas personas que así como empiezan a agarrar tantita agua que nos hablen inmediatamente para estar nosotros ahí estamos listos y preparados para cualquier contingencia sin embargo pidió a la población a que se mantenga alerta a los reportes meteorológicos ya que las lluvias continuarán por lo menos hasta el cierre de esta semana Noticias R38, Iván Ortiz